Hola, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Aquí va mi hija a hacer ahora una comidita ahí porque como ven está haciendo mucha calor ahorita para cocinar. No más no queremos entrarle a la cocina, así es que vamos a hacer aquí unas hamburguesitas con chile guajillo. Oh, verán qué buenas, qué sabrosas van a salir. A ver qué es lo que vas a hacer, Estela. Bueno, pues ya mi mamá les dijo lo que voy a hacer, unas hamburguesas con chile guajillo y yo pienso que las vamos a preparar afuera en el asador porque como dice mi mamá, sí hace bastante calor, pero las pueden preparar en la cazuela o en la afuera, como ustedes gusten. Las vamos a preparar afuera para que la casa no se caliente, que se mantenga fresca aquí. Está muy fresquecito con el aire acondicionado. Oh, ¿ya estás lista? A ver, diles qué es lo que vas a ocupar, qué es lo que vas a usar, qué son los ingredientes. A ver, diles. Estamos listas como un cerillo. Los ingredientes que vamos a necesitar es por supuesto la carne molida, necesitamos cebolla, los chiles guajillos, ajo y limón y poquito vinagre de manzana. Y también le vamos a poner a la carne panco o del pan que ustedes tengan, pan molido, al ratito le vamos a poner la piña y mayonesa y unas hojitas de lechuga y su panecito y eso es todo lo que necesitamos. Y la mantequilla para dorar un poquito el pan. Aquí vamos a dorar un poquito los chiles. Son tres chiles guajillos y vamos a asarlo muy bien. Ya le quitamos las semillitas y le quitamos el palito que tienen y los vamos a dejar, nomás que se doren un poquito. Ya que vean ustedes que están medio tostaditos, pues ya están listos. Ya que empieza a despedir un aroma bien bonito aquí en la cocina, miren el lumito. Ya está empezando a oler bonito aquí. Aquí tenemos los tres chiles ya doraditos, los vamos a licuar para, vamos a ponerle el marinado a la carne. Le vamos a poner aquí como una media cucharadita de pimienta o un cuarto según su gusto de ustedes. Ok, le vamos a poner unos pedacitos de cebolla, así, más o menos como un cuarto de cebolla. Y le vamos a poner un diente de ajo, voy a cortarlo a la mitad. Y le vamos a poner el jugo de un limón. Y una cucharada de vinagre de manzana. Una cucharada grande. Y le vamos a poner sal, ahí le ponen sal a su gusto. Ahí acuérdense que dice la abuela que hay, si les gusta la sal, échenle puños. Así que, pero las hamburguesas no ocupan tanta sal. Y le vamos a poner un chorrito de agua. Y los vamos a dejar aquí un poquito, nomás para que se remojen. Aquí tenemos ya la salsita que molimos del chile guajillo. La vamos a colar un poquito y se la vamos a poner a la carne para que agarre bien todo el sabor. Acuérdense que aquí ya tiene el jugo de limón y ya tiene ajo, tiene cebolla, tiene todos los sabores aquí del marinado. Entonces va a agarrar la carne muy buen sabor. Ahorita la vamos a mezclar muy bien para que se mezcle con todos los sabores. Aquí estamos mezclando bien toda la salsita. Y le vamos a poner también, son como tres cuartos de taza del pan molido. Ya que mezclaron bien a bien la carne, hay que mezclarla muy bien para que toda la carne agarre su sabor. Entonces agarran sus bolitas, dependiendo el tamaño que las quieran hacer. Nosotros las vamos a hacer así más o menos de este tamaño. Ya hacen su tortita de carne. Y las dejan listas para luego ponerlas en el asador. Ahí tenemos ya una preparada. Bueno, aquí ya tenemos nuestras rueditas de hamburguesa. Y tenemos la piña lista para dorarla, en cuenta que la hamburguesa. Ustedes pueden usar piña fresca o pueden usar de lata, de la que ustedes gusten. Ahorita ya nos vamos al asador porque vamos a asar todo esto. Las rueditas de carne y la piña. Aquí vamos a poner la carne a que se vaya asando. Vamos a poner todas las rueditas. Estamos usando dos libras de carne y salieron diez hamburguesas. Y una vez vamos a poner unas rueditas de piña que se vayan también dorando. Como les dije, pueden usar fresca o pueden usar de lata. Estas son de lata. Aquí le vamos a poner quesito a una. Es queso Monterrey. Pepe Jack. Así que ustedes pueden ponerle queso si quieren. Y si no, pues no le pongan. Pero con esto va a salir más picantito. Nomás a una le vamos a poner una que otra para el que quiera con queso. Y el que no quiera queso, pues se lo sacamos. Aquí estamos embarrando un poquito el pan de mantequilla. La mantequilla la suavizamos un poquito y las vamos a, para que se doren un poquito el pan. Para preparar la hamburguesa. Nomás a que se doren un poquito para que esté calientito el pan. Unos ojitos de lechuga. Unos ojitos de cilantro. Bueno, aquí están ya sus hamburguesas. Miren que ricas salieron. Aquí les dimos nada más una idea de todo lo que le pueden poner. Miren, a esta le pusimos salsa de barbecue de esta. Y a la otra no le pusimos la salsa. Ahí ustedes pueden, a su gusto, ponerle lo que quieran. Su jitomate, cebollita, su lechuga. Todo lo que quieran ponerle, ¿verdad? Su chilito en vinagre. Vamos a probar. Hay que probarlas a ver cómo salieron. Le pueden poner sus rebanaditas de aguacate. Están deliciosas. Mmm. 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 Están un poquito que se chorrea uno, pero... Muy buenas. Pero están muy buenas. Muy sabrosas que están. La piña, le pusimos un poquitito de aceite de oliva y poquita sal y pimienta. Y la doramos bien doradita ahí y le da un sabor delicioso. Bien buena que están. Muy sabrosa. Así que prepárenla en este tiempo, en la tardecita, con su familia, prepárense sus buenas hamburguesas. A mí me encanta el barbecue, ponerle, pónganle tantito barbecue y verán qué sabrosura que sale, pero bien sabrosa. Sí, nosotros usamos esta. Con su piñita y el barbecue y todo eso sale, pero bien buena, bien sabrosa la carnita, bien sabrosa. Y sin el barbecue, este, también salen muy buenas, así que ustedes la pueden preparar a su gusto, pero también sin el barbecue salen muy buenas. Le gustan mucho a mi mamá, porque a ella le gusta mucho el barbecue. Yo cada rato hago mis costillitas con barbecue, porque me encanta el barbecue y pónganle a las estas y verán qué buenas salen. Salen muy buenas. Bueno, nos miramos aquí una a la otra que pues nos vamos a tener que despedir. Y esperamos que les gusten y que las preparen y nos vemos hasta la próxima. A ver, amá, que Dios las bendiga. Muchísimas gracias por mirarnos y pues les agradecemos mucho que nos vean y pues suscríbanse a nuestro canal para que nos vean más seguido. Y gracias y que Dios las cuide, Dios las bendiga y las acompañe y les dé mucha felicidad con su familia. Y bye. No se olviden de si les gusta darle una manita para arriba y pues ojalá que les gusten y las preparen. Ahorita es muy buen tiempo para prepararlas. Nos vemos hasta la próxima y gracias. Bye. Bye. Bye.